y continuamos con esta transmisión amigos y amigas aquí andamos mira fíjate que cuando cuando yo estudiaba en el gran basil era andar vuelta y vuelta por toda la escuela como que como que éramos los buenos porque no hacían nada no lo que pasa es que estábamos viendo las bichas que estaban haciendo toda la escuela todo el reloj con permiso buenos días hola señor mucho gusto hola hija hola aquí así como cuando usted era pobre y yo no había visto la no activo hola que pasa me había peinado toda la cosa le voy a poner pausa sí yo formo parte y como que está pegada está bien era de la canapaca o comadreja es la mía de la comadreja y la de palma izquierda que lleva pausa va a ser mi vecina y la voy a tener mía y así está bueno por acá iniciando el año con todas las placanas a ver qué tal como me responden estos chicos y las vacaciones señor que está y gracias a dios todo bien hubo playa o no hubo playa claro eso es lo bueno personal yo dejé la playa tenía que ver y voy allá en la gana no me invito yo porque me salió los invitados solo veo los videos ahí lo sigo lo sigo lo sigo lo sigo lo sigo por este ni si por este muchacho que él fue mi alumno uno de mis alumnos me halla el que chivo que chivo que una profesora diga eso de uno claro, claro de mi creo y a ver no me voy a decir a mi me enferme fíjense que los maestros los maestros recordamos a los alumnos siempre por dos cosas o porque se portaron mal y fue famoso o porque se portaron bien y pues también se reconoce por las dos cosas el el diablo dígalo si dígalo no, si excelentes alumnos todo el grado que tuve me enseñaron muchas cosas y también creo que yo les enseñé y Abelito fue un alumno quien? en el Mora ah en el Mora vio que le di jajajajaja jajajaja jajajajajajaja wow jajajajajajaja fuimos a los que fuimos en Kinder en Kinder en Kinder era de William y Wendy si se acuerdan las 6 otro día teníamos arriba la esposa la escuela es una de las que tengo gorda con mucho cariño pero si la verdad es tanto cariño imagínense cuando aquí tengo 21 y allá o sea yo estaba chiquito cuando hice parcularia parcularia estaba así bonita si hay que no mucho gusto de nuevo después de mucho tiempo pero que bueno que me recuerden el año pasado vine por acá si le dije pero cuando yo daba clase en esa escuela era buena buena escuela si era buena escuela no 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 gracias te vemos mañana suerte nos vemos mucho gusto gracias gracias como estamos? aquí tu un suscriptor un fan del canal de las comadrejas no se pierdan otro video no 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 es que hola hola qué tal bien cómo te sentías tu primer día de clase? es muy 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 yo me acuerdo que era cuando el profesor me decía agarrar bueno y ustedes andan haciendo limpieza por voluntad propia o por eso de la directiva lleva a la presidenta eso entonces nosotros damos el ejemplo de eso nosotros tomamos la de disciplina ajá ya que nosotros vamos bien hacia allá mira estas son mis hermanas mira ella es la que quiere probar el choque eléctrico yo es la que quiero probar el volado esta es la otra nosotros somos las tres valerias las tres valerias ajá aquí está la otra medio medio pero aquí anda siempre lo que pasa es que las fundadoras de las valerias somos nosotras pero ella a mi me dijiste que soy el amante a la puerta no hay como el dejo la sangre miren bien limpito miren como ha dejado la majo de mi y no trapeamos me anda pues siempre me gustaba tocar en la esquina le preguntamos le preguntamos que ayer fue el primer día de clase de pata de pata el mio ah si es cierto de pata el mio de pata el mio de pata el mio pero que usted dijo pata yo yo y pues ahí también esperen el sketch de los tipos de alumnos también si vamos a hacer un sketch de los tipos de alumnos a ver con cual se identifican ahí si solo porque es el primer día jajaja ya cuando agarra y confiarse si no porque a las 9 vengo llegando a la escuela y yo miren que apuntaba hasta cumplir el horario de clase ser puntuales a las 3 y lo pusieron por mi porque yo a veces malo tiempo que tenía la entrada a las hasta con cheles en los ojos viene apareciendo la maja hasta ahí hay disculpas pero es que me acabo de levantar jajaja ya bichos osea que por ejemplo a la hora que vengas la maja de hacer lo mismo que yo hago es que yo levantando me voy si si ah vamos vamos pues ah donde yoni ajá ahí vamos que paso que paso de que me perdi de que me perdi las bichas quieren enviar un saludo dicen pero mandalo nosotros somos las 3 valerias y queremos mandarle un saludo a Manuel Ovaco a Julio Rivera y a Héctor Cruz jajaja y así se la maría que nunca va a olvidar de esos momentos vos como te llamas iglesia se llama a tu hermana jajaja ella no es hermana en la iglesia pero se llama parroquia ahora hoy me llamo parrioca parrioca jajaja 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 ah no catedral jajaja 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 con la chica muchas gracias jajaja cuídense mucho pórtense bien que no les cuesta no cuesta portarse bien no sirve de nada pero no cuesta jajaja 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 Y no sabía no sabía no porque hubiera traído el masajeador ahora ella lo quiere probar y pues acá ya nos vamos despidiendo de la Arce Suárez miren ahí queda atrás la escuela y ahorita nos vamos para Coet Metalium como que como no nos quieren en una nos vamos para otra